Cuando yo, cuando yo me muevo Cuando yo me muevo Tú pierdes el control Y así vivimos esta situación Cuando me muevo pierdes el control Y así vivimos esta situación Si me muevo Y así vivimos esta situación Cuando me muevo pierdes el control ¿Cómo te hago perder el control? Si yo quiero Sé lo que quieres si me miras así Como me muevo sé que te haces sentir Sé lo que quieres si me miras así Si me muevo Tú ya lo sabes Que yo quiero Tú me miras Yo me muevo Tú ya lo sabes Que yo quiero Tú me miras Yo me muevo Sé lo que quieres si me miras así Como me muevo sé que te haces sentir Sé lo que quieres no me mires así Si me muevo Tú y yo Juntos Tú y yo Juntos Juntos Sé lo que quieres si me mires así Como me muevo sé que te haces sentir Dile lo que quieres no me mires así Como tú quieres que te hagas sentir Sé lo que quieres no me mires así Como me muevo sé que te haces sentir Dile lo que quieres no me puedes mentir Cuando me muevo no puedes resistir Cuando me muevo no puedes resistir Dile lo que quieres no me mires así Dile lo que quieres no me mires así Dile lo que quieres no me mires así Como tú quieres que te hagas sentir Como tú quieres que te hagas sentir Que ya me voy Dile lo que quieres no me mires así Ya me voy Ya me voy Gracias.